La verdad que ha sido una semana de mucho trabajo, llegó la resolución con la apertura de los comedores el día 23 de septiembre cuando la máxima autoridad de la provincia que es el gobernador anunció la apertura para el día 1 de octubre cosa que realmente no fue posible hacer, mandaron un menú tentativo y un valor de 85 pesos por alumno para destinar para la elaboración de la comida. Realmente estamos trabajando, estuvimos trabajando todos estos días en la confección del menú mandamos, porque el menú tiene que estar aprobado por nutrición de provincia, así que mandamos un menú tentativo y ellos nos hicieron algunas correcciones, ayer nos llegó el menú aprobado y bueno, ahora estamos en el proceso que eso es lo que por ahí también desconocen de cómo es en el territorio el manejo de los consejos escolares porque nosotros ahora tenemos que proceder a hacer la licitación correspondiente y la apertura de sobres tiene toda una serie de plazos que tenemos que respetar así que calculamos que alrededor del 20 los comedores estarían funcionando nosotros tenemos toda la voluntad y sabemos de la necesidad de las familias de la apertura de los comedores pero bueno, tenemos que cumplimentar todos estos pasos y ver que en las licitaciones se cubra lo que estamos solicitando para darle el alimento a los niños. 85 pesos por niño, la verdad que si vos ves el valor que nos mandan, 85 pesos por alumno y el menú realmente es totalmente inviable, porque por darte un ejemplo están pensando en un pastel de atún en lugar de carne, en un pastel de atún y estamos hablando que una lata de atún hoy en cualquier góndola no baja de 100 pesos así que realmente es muy difícil armar el tema de la carne vacuna, bueno, también es muy difícil tenemos una vez por semana, después carne de cerdo bueno, tartas de acelga, guisos o fideos con carne cortadita porque tampoco permiten la carne picada, la fruta entonces son todas cosas que se van encareciendo y realmente se complica demasiado no sé por qué lo que nosotros nos planteamos en consejo escolar no sé, por lo menos se respetó lo que le estaban dando a los chicos con el valor del módulo porque si nosotros sacamos la cuenta, en el módulo por día cada alumno recibía 100 pesos entonces ahora 85, una comida elaborada, realmente se nos está haciendo muy pero muy difícil bueno, logramos armar el menú, ahora tenemos que ver de poder lograr algún proveedor que nos pueda proveer de todos los elementos que tenemos que hacer tenemos que hacer licitación por los productos secos, por la carne, por la verdura, por el pan así que estamos en ese proceso y calculo que ya la semana que viene también estarán todas las licitaciones presentadas para que compren los pliegos y ya hacer la apertura de sobres y adjudicar pero siempre y cuando, ya te digo, si consigamos algún proveedor que nos pueda dar el servicio por 85 pesos, a lo cual vos también le tenés que sumar la logística porque cuando uno habla con un proveedor, el carnicero, por ponerte un ejemplo que elabora la milanesa, la carne que vayamos a utilizar o la carne de cerdo tiene que también tener en cuenta en el presupuesto que presente y la logística porque tiene que hacer la entrega a todas las instituciones educativas que tienen comedor de la mercadería, que eso también insume un costo entonces realmente es lamentable que todos estos parámetros no se tengan en cuenta desde provincia, que se genere una expectativa en la comunidad que nosotros realmente sabemos de la necesidad de los comedores pero bueno, que no se baje al territorio y se vea que con 85 pesos acá en una localidad como Chacabuco que no estamos cerca de los grandes centros comerciales realmente se dificulta conseguir el precio vamos a ver qué pasa cuando abramos la licitación gracias vamos a ver qué pasa Gracias.